sean todos bienvenidos hermanos y hermanas a la fiesta del señor nos reunimos en su nombre para celebrar el banquete eucarístico en este miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario hoy la iglesia celebra la memoria de santa rosa de lima virgen patrona de hispanoamérica quien nació en perú en 1586 su vida admirable en la sencillez alimentada con una intensa oración transcurrió entre las faenas del hogar y el cuidado de los más necesitados sobre todo de la población indígena vistió el hábito de las hermanas de la tercera orden de santo domingo su muerte tuvo lugar el día 24 de agosto del 1617 siendo la primera santa canonizada del continente americano bajo su intercesión abramos el corazón para participar dignamente de esta celebración que ofrecemos en acción de gracias por el cumpleaños de jonás rondón por todas las intenciones que nos expresan a través de nuestras redes sociales por la salud de aileen andújar antonio josé tellado ángela gonzález adriana martínez dolores pérez milagros al manzar marisabel alegre rafael lázaro morel y tomás araníbar cáceres por el eterno descanso de david montilla en su segundo día del ma camilo rosa en su tercer día y leida bencosme en su sexto día nos ponemos de pie y cantando con alegría recibamos a quien presidirá esta celebración el reverendo padre darío bencosme dios nos convoca a venir escuchemos su voz la mesa preparado su pan en salvación gracias señor por ser tus invitados en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu muy buenos días para todos buenos días les invito que hagamos un acto de humildad y purifiquemos el corazón admitiendo delante de dios que somos pecadores juntos digamos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén Señor ten piedad de nosotros ten piedad Señor ten piedad de nosotros ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros ten piedad Oremos Oh Dios, tú hiciste que Santa Rosa de Lima encendida en tu amor se apartara del mundo y se consagrara sólo a ti en la austeridad de la penitencia concédenos por su intercesión que siguiendo en la tierra los caminos que conducen a la vida gocemos en el cielo del torrente de tus delicias por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Les invito a tomar asiento y a escuchar con mucha atención la proclamación de la palabra Lectura del libro de los jueces En aquel tiempo se reunieron todos los señores de Siquén y todo Betmillo y fueron a proclamar rey Abimelec junto a la encina de la estela que hay en Siquén Se lo anunciaron a Jotán que puesto en pie sobre la cima del monte Garicín alzó la voz y les dijo a gritos Escuchadme señores de Siquén y así os escuche Dios Fueron una vez los árboles a ungir rey sobre ellos y dijeron al olivo Reina sobre nosotros El olivo les contestó Habré de renunciar a mi aceite que tanto aprecian en mi dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles Entonces los árboles dijeron a la higuera Ven tú a reinar sobre nosotros La higuera les contestó Voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme sobre los árboles Los árboles dijeron a la vid Ven tú a reinar sobre nosotros La vid les contestó Voy a renunciar a mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles Todos los árboles dijeron a la zarza Ven tú a reinar sobre nosotros La zarza contestó a los árboles Si queréis en verdad ungirme rey sobre vosotros Venid a cobijaros a mi sombra Y si no, salga fuego de la zarza que devore los cedros del Líbano Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor, el rey se alegra por tu fuerza Señor, el rey se alegra por tu fuerza Señor, el rey se alegra por tu fuerza Y cuánto goza con tu victoria Le has concedido el deseo de su corazón No le has negado lo que pedían sus labios Señor, el rey se alegra por tu fuerza Te adelantaste a bendecirlo con el éxito Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino Te pidió vida y le has concedido Años que se prolongan sin términos Señor, el rey se alegra por tu fuerza Tu victoria ha engrandecido su fama Lo has vestido de honor y majestad Le concedes bendiciones incesantes Lo colmas de gozo en tu presencia Señor, el rey se alegra por tu fuerza Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio La norma del Señor es limpidad Y da luz a los ojos El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece a un propietario Que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada Los mandó a la viña Salió otra vez a media mañana Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo Y les dijo Y también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido Ellos fueron Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde E hizo lo mismo Salió al caer la tarde Y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí en el día entero sin trabajar? Les respondieron Nadie nos ha contratado Él les dijo Y también vosotros a mi viña Cuando oscureció el dueño Dijo al capataz Llama a los jornaleros y págales el jornal Empezando por los últimos Y acabando por los primeros Vinieron los del atardecer Y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros Pensaban que recibirían más Pero ellos también recibieron un denario cada uno Al recibirlo Se pusieron a protestar contra el amo Estos últimos han trabajado solo una hora Y los has tratado igual que a nosotros Que hemos aguantado el peso del día y el bochorno Él replicó a uno de ellos Amigo No te hago ninguna injusticia No nos ajustamos en un denario Toma lo tuyo y vete Quiero darle a este último igual que a ti ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quisiera Lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tome en asiento Vamos a meditar en este En contenido de estos textos La primera lectura que está tomada Del libro de los jueces Relata un momento difícil que vive el pueblo de Israel Porque el pueblo de Israel que había experimentado Había tenido a partir de Moisés un régimen de jueces Que como he dicho Si mal no recuerdo duró unos 125 años En un momento determinado Comienza a tener presión Porque los pueblos aledaños Se regían por monarquías Es decir un rey con su ejército Los israelitas temieron La invasión de estos pueblos De hecho se dieron intentos Ayer creo que tratábamos el tema de Abimelet Perdón Abimelet no como se llama Bueno Gedeón que tiene que enfrentar No recuerdo el nombre así me llega Pero el hecho es que el pueblo de Israel Estaba Viviendo la amenaza constante De esos pueblos aledaños Que tenían regímenes monárquicos Y que tenían su ejército Y temían ser invadidos Y el pueblo comienza a poner presión Sobre todo A Samuel Que era el último de los jueces Que presidía A todos los demás jueces Y las tribus Pues tenían esa responsabilidad De los jefes de tribus De elegir al nuevo rey Pero Estaban procediendo de manera inadecuada Y ahí sale también la soberbia De ellos Cuando Yahvé Les da permiso Para tener un rey Entonces hay un conflicto Una dificultad entre ellos Y era de Cómo elegir al rey A quién iban a elegir Finalmente Se dan cuenta Que el que tiene que decidirlo Es Yahvé Y eligen a Saúl Estoy relatando esto Que no está contenido En el texto de hoy Porque en los textos siguientes Creo que no se hablará De eso Porque son Los textos De estos tiempos De este tiempo Nos están relatando Episodios importantes De la historia De Israel Que nos aportan Un conocimiento básico De todo el curso En el Santo Evangelio Un texto Muy iluminador Nos hace Mirarnos Descubrir Nuestra soberbia Cómo procedemos El dueño De una viña Que contrata jornaleros Sale en la mañana A buscar Obreros Jornaleros Hace un trato Con ellos En un denario O sea Ajustaron en un denario Fueron al campo A trabajar Él necesitaba Más trabajadores Fue a buscar más Después encontró Otros Que estaban Vagando Por ahí Que no habían sido Contratados Y los envió Y es casi ya Al final del día Cuando llegó El momento Del pago Comenzaron Por los últimos Y se les pagó Un denario A cada uno Y los primeros Que fueron contratados Que pensaban Que por Haber trabajado más Y haber vivido Un mayor sacrificio Pues recibirían Una mejor recompensa Se quejan ¿Cómo es que tú Le has dado A esto que contrataste Último Lo mismo que A nosotros Que soportamos Todo el bochorno Del día El día entero En sacrificio Y entonces El dueño De la viña Le dice Amigo No te hago Ninguna injusticia No nos ajustamos En un denario Y esta es La pregunta clave No nos ajustamos En un denario Toma lo tuyo Y vete No hay ninguna injusticia El dueño De algo Hace con lo suyo Lo que quiere Nadie le va a decir Cuando uno quiere Decirle a Dios Cómo deben ser Las cosas Ya incurre En lo que es La soberbia El querer decidir Cómo deben ser Las cosas El querer decidir Lo que es bueno O lo que es malo Eso no nos toca A nosotros Lo mismo que pasaba En el pueblo De Israel Querían elegir Un rey A imagen Y semejanza De ellos Lo que les parecía Sin embargo Por medio De Samuel Yahvé se impone Y entonces Elige a que Dios quiso Que se eligiera Que fue a Saúl El mismo Elige a los suyos Porque Como dice El salmo Mío es la tierra Mía es la tierra Y cuánto contiene Todo es de Dios Todo es de Dios Y nadie Le va a decir A él Cómo deben ser Las cosas Debemos ajustarnos Porque Él es la medida De todo Lo conoce todo Todo depende de él Y por lo tanto Lo que nos corresponde A nosotros Es ajustarnos Al pensamiento Y a los sentimientos De Dios Ajustarnos a él Dejar que él Sea él Que Dios Sea Dios Y no querer Imponer También En el mismo texto Del evangelio Inferimos Que Dios quiere Que todos Realicemos La misión Que se nos ha Encomendado Que todos Trabajemos En el reino Porque al fin Y al cabo El texto Se refiere Al reino De Dios Al reino De Dios Y Dios Llama A hombres Y mujeres De aquí De allá A integrarse A trabajar En el reino De Dios Y como ya hemos Dicho Todos estos días Anteriores Hablando De la vocación Todos tenemos Una misión Y nos corresponde Descubrir Cuál es Y realizarla Y todo esto Es formar parte Del reino De Dios Realizarlo Con esa conciencia De que Dios Es el que decide Que nosotros En libertad Hemos asumido Todo esto Y trabajamos Con él Y que los beneficiados Al fin y al cabo Seremos siempre nosotros Porque Dios Quiere lo mejor Para ti Para mí Por lo tanto Nos conviene Hacer su voluntad Amén Te invito A ponerte de pie Para que oremos En primer lugar Por toda la iglesia Que es expresión Por excelencia Del reino De Dios Para que siga Convocando O siendo Instrumento De Dios Para llamar A hombres Y mujeres A sumarse En la Edificación Y extensión De su reino En este mundo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todas las naciones Para que logremos Alcanzar el equilibrio La paz La estabilidad Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todas las personas Que pudieran ser víctimas De estos fenómenos naturales Que experimentamos Para que El Señor Que el Señor Intervenga Ayude En que Todo esto Transcurra Sin tragedias Sin dificultades Mayores Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por una conversión Profunda En nuestras vidas Para que entendamos Que el que gobierna Al fin y al cabo Es Dios Y nos acojamos A su voluntad Como lo expresamos En el Padre Nuestro Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Padre Estas plegarias Que en nombre de todos Te hemos presentado Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Yo no soy nada Y del polvo Nací Pero tú me amas Y moriste por mí Ante la cruz Solo puedo exclamar Tuyo soy Tuyo soy Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Cristo Tuyo soy Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Cristo Tuyo soy Tuyo soy Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor al proclamarte Admirable En Santa Rosa de Lima Virgen Suplicamos humildemente A tu majestad Que así como te agradaron Sus méritos Aceptes de igual modo Nuestro servicio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque celebramos Tu providencia Admirable En los santos Que se entregaron A Cristo Por el reino De los cielos Por ella Llamas De nuevo A la humanidad A la santidad Primera Que de ti Habías recibido Y la conduces A gustar Los dones Que esperas Recibir En el cielo Por eso Con los santos Y todos los ángeles Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y coméd Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios Y Dios Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor Bendito y alabado Señor Bendito y alabado Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre A celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Especialmente Leyda Bencosme David Montilla Telma Camilo Rosa Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Rosa de Lima Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A orar diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles Mi paz Os dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Hermanos y hermanas Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A participar En la cena Del Señor Señor No soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Va a estar Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos acompañen Hasta la vida Eterna Amén Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte De ti Del maligno Enemigo Defiéndeme En la hora De mi muerte Llámame Llámame Y mándame Ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Te alabamos Señor Te bendecimos Y te agradecemos Con todo El corazón Lo tanto que haces Por nosotros Como te manifiestas En nuestras vidas Y como por medio Y como por medio De estos sacramentos Vas transformando Lo que realmente En nosotros Necesita Una verdadera Transformación Gracias por iluminarnos Por recordarnos Que tú tienes La última palabra Sobre todo Y nos invitas A construir El reino A edificar Y extender El reino En este mundo Gracias por elegirnos Por llamarnos Bendito Y alabado Seas tú Por siempre Honor Y gloria Alabanza Y honra A ti Eternamente Amén Una cosa pido Al Señor Y eso buscaré Habitar en la casa Del Señor Por los días De mi vida Oremos Señor Dios nuestro Alimentados Por la participación En estos dones divinos Te pedimos Que a ejemplo De Santa Rosa De Lima Llevando en nuestro cuerpo La muerte de Jesús Nos esforcemos Por unirnos Solamente a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Ustedes Y los acompañe Siempre Amén Esta celebración Ha concluido Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Al pecho Llevo una cruz Y en mi corazón Lo que dice Jesús Al pecho Llevo una cruz Y en mi corazón Lo que dice Jesús Llevo una cruz Llevo una cruz Llevo una cruz Llevo una cruz